Año del 85, 30 de junio corrían Como a las dos de la tarde, la fecha del mismo día En un terrible accidente, los tres perdieron la vida Pueblito de Tamazula, nunca te podré olvidar Un camión de pasajeros, también del mismo lugar Les arrebató la vida, sin poderlo remediar Talabartero era lichi, Teban era profesor El gordo era ejidatario, y también agricultor Eran tres grandes amigos, lo digo de corazón Los tres perdieron la vida, porque el Señor lo mandó Mario quedó malherido, gracias a Dios se salvó Hoy le toca visitar, tres cruces en el patio Tres viudas quedaron solas, sin poderse consolar Viendo a sus hijos queridos, que no dejan de llorar Con mucho amor le preguntan, en donde esta mi papá Vuela, vuela palomita, no te canses de volar Anda avisa Mexicali, lo que acaba de pasar También ha elegido chapas, no se te vaya a olvidar